Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y FC Juárez demandó a jugador de Toluca ante el TAS. El miércoles se dará a conocer la resolución. FC Juárez y su exjugador Pedro Raúl se encuentran en un juicio entre el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El club demandó al delantero brasileño, alegando que cumplió con los pagos correspondientes a su breve paso por la institución en la frontera. No obstante, los bravos presentaron una contrademanda ante el TAS, sosteniendo que realizaron los pagos al jugador en cuestión. La resolución de este enfrentamiento legal, que implica más de un millón de dólares, se espera para este miércoles. La disputa local comenzó cuando Pedro Raúl demandó inicialmente a Juárez por el presunto incumplimiento en el pago de su salario y prima por la ficha de traspaso. En apariencia, el jugador brasileño había salido victorioso en su demanda. Sin embargo, en el portal del TAS se destaca una audiencia programada para el miércoles 8 de noviembre. Bajó el título TAS 2023 a 98-59 FC Juárez C. Pedro Raúl Garaida Silva. El delantero brasileño disputó apenas 7 partidos con bravos, donde colaboró con 2 goles y una asistencia. Regresó a Brasil con el Guayas, donde experimentó un resurgimiento, anotando 26 goles en 50 partidos, lo que le valió para un fichaje con Toluca para esta apertura 2023. Por otro lado, Everton estaría por iniciar negociaciones con Toluca por Maxi Araujo. Maxi Araujo se ha convertido en uno de los mejores laterales del fútbol mexicano en el último año, lo que llamó la atención de Marcelo Bielsa, quien lo venía siguiendo de tiempo atrás, por lo cual decidió convocarlo para las eliminatorias mundialistas, siendo la gran revelación de la selección uruguaya en esos primeros partidos. El jugador de Toluca estaría viviendo sus últimas semanas en el infierno, ya que semana a semana toma fuerza su posible salida al fútbol europeo en el mercado invernal, pues son varios de los equipos interesados en los servicios del joven jugador de 23 años. De acuerdo con Mística Uruguaya y Football Transfer, el Everton de la Premier League sería uno de los clubes más interesados, incluso es una de las prioridades de los trophies para la próxima ventana de transferencias, por lo cual estaría por iniciar negociaciones. Toluca sabe del impacto que ha causado Araujo y tiene conocimiento del interés que ha generado en el viejo continente, por lo que pondrían trabas para su salida, siempre y cuando paguen entre 15 y 18 millones de euros, siendo una de las ventas más caras en la historia del club y de la liga MX. En días pasados se menciona que la Juventus era uno de los equipos interesados, al igual que el Real Betis y el Napoli. Será una vez que finalice el torneo que se defina su futuro. Por último, director técnico del Toluca intenta justificar la racha de derrotas. Desde la salida de Nacho Ambriz en la institución Escarlota, han tenido solo un triunfo y dos descalabros, hechos que han provocado que caigan puestos en la tabla general del campeonato azteca y pongan en riesgo su participación en la liguilla de la liga BBVA MX. Tuvimos poco tiempo para trabajar, pero no se quiere cambiar todo, hay cosas que hacen muy bien ellos. Lo que pasa es que yo busco mucha más intensidad en el juego. Lo que hicieron al final de este tiempo, lo que hicimos los primeros 25 contra San Luis, eso es lo que busco en un equipo intenso y con la calidad de ellos marcarías diferencia, pero ha sido un golpe duro para el partido de Puebla. Creo que el partido con Puebla, el equipo no salió con intensidad, no trabajó, jugamos a las 48 horas, comentó el Tanque Morales, tras perder en contra de Santos Laguna. Desde la salida de Nacho Ambriz en la institución Escarlota, han tenido solo un triunfo y dos descalabros, hechos que han provocado que caigan puestos en la tabla general del campeonato azteca y pongan en riesgo su participación en la liguilla. Tuvimos poco tiempo para trabajar, pero no se quiere cambiar todo, hay cosas que hacen muy bien ellos. Lo que pasa es que yo busco mucha más intensidad en el juego. Lo que hicieron al final de este tiempo, lo que hicimos los primeros 25 contra San Luis, eso es lo que busco con un equipo, comentó el Tanque Morales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.